Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo estaba María afuera junto al sepulcro llorando. Mientras lloraba se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, Mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta, Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella tomándolo por el hortelano le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice, Rabuní, que significa maestro. Jesús le dice, No me retengas, que todavía no he subido al Padre. Pero anda, ve a mis hermanos y diles, Subo al Padre mío y Padre vuestro, Al Dios mío y Dios vuestro. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, He visto al Señor y ha dicho esto. Palabra del Señor. Si la tradición nos sitúa que la primera aparición del resucitado es a su madre, la segunda no podía ser sino a María Magdalena, la persona que después de su Santísima Madre había amado de una manera más plena a Jesús. La aparición a la Virgen tiene su fundamento, no aparece en la Escritura, pero cuando en la mañana de Pascua nos dice que van María Magdalena y las otras dos Marías a embalsamar el cuerpo de Cristo, sería inhumano, no sería una madre, sería un monstruo, si la Virgen no hubiera acompañado a aquellas mujeres. No puede ser que aquellas mujeres amaran más a Jesús que su propia madre. Pero María no va porque sabe que ella no está. La Virgen no va porque sabe que no hace falta que vaya. En cambio aquellas tres sí. Y María Magdalena se queda en la puerta del sepulcro llorando, porque han robado el cuerpo de Jesús. El pasaje de Juan que acabamos de leer, lo podemos leer en paralelo con esas palabras preciosas y encendidas del Cantar de los Cantares. Busqué al amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Y me preguntaban, ¿a quién buscas? Busco al amor de mi alma. ¿Lo habéis visto? María Magdalena revive esa experiencia cuando encontrándose con el que ella confunde con el hortelano. Señor, tú te lo has llevado, tú has visto al amor de mi alma. Dime dónde está que yo lo recogeré. Porque, aun cuando todo ha terminado, aparentemente, sin embargo, María Magdalena sigue amando. Se cumplen en ella también las palabras de San Pablo. Al final, solo permanecerá el amor. Y cuando ve a Jesús, ese amor de María Magdalena, que no es perfecto todavía porque es un amor terreno, intenta retenerlo. Por eso, el Señor le dice, no me retengas. También nosotros podemos tener muchas veces la tentación de querer retener a Dios. De querer reducir a Dios a nuestra cabeza. De querer reducir a Dios a nuestros deseos o a nuestras proyecciones. En la tierra, la condición del hombre será siempre la de la búsqueda. Tendremos que buscar a Dios siempre. Tendremos que ir detrás de Dios siempre. Solo en el cielo podremos retenerle. La condición del hombre en la tierra será siempre la de la esposa del cantar de los cantares, que va en busca de su amado. Lo busqué y no lo encontré. Iremos siempre buscando. En cambio, dice el cantar de los cantares, que después de la búsqueda se encuentra con dos centinelas, que no lo han visto, y pasando esos dos centinelas dice, encontré al amor de mi alma y ya no lo soltaré jamás. Esa es la realidad del cielo. Solo en el cielo podremos vivir sumergidos en Dios, como decía Santa Teresa, para siempre, para siempre, para siempre. Pero mientras estamos aquí en la tierra, la condición del hombre será siempre la de la búsqueda. Será siempre la de esa tensión amorosa de darnos cuenta que siempre podremos amar más, que siempre podemos darnos más, que siempre podríamos tratarle mejor. Pues vamos a encomendarnos a la intercesión de Santa María Magdalena. Para vivir bien esta Pascua. Ayer veíamos como esta cincuentena pascual es un camino para conocer la nueva vida, en el que el Señor nos va explicando. Si ayer la nota era la alegría, como signo de esa nueva vida que Cristo nos gana, hoy, con este pasaje de María Magdalena, lo que se nos revela es, por nuestra parte, esa parte activa de buscar a Dios, de no conformarnos con lo que hacemos, de no conformarnos con lo que amamos, de no pensar que a Dios le podemos dar cualquier cosita, sino que Dios nos lo pide todo. Nos lo pide todo porque antes nos lo ha dado todo. No olvidemos que esta que llora ante el sepulcro, que esta que quiere retener a Jesús es aquella de la que dice el Evangelio que el Señor había expulsado siete demonios. Porque se le había perdonado mucho, había amado mucho. También a nosotros se nos ha perdonado mucho. También el Señor ha tenido con nosotros mucha misericordia. Pues ojalá que, habiendo experimentado la misma misericordia que María Magdalena, seamos capaces también de imitarla en su amor ardiente. Que así sea.